¡Suscríbete! En el campo, en las flores, en las nubes, en el canto de los pajaritos. Allí estás tú, como en todas partes. Pero aquí es tu casa. Y si estás allá, aquí recibes. Perdóname que venga en estas fachas, Osito. Pero ¿sabes qué? Este Takuche lo conservo de recuerdos, Diosito. Y no me quiero deshacer de él. Además, tú siempre dijiste, bienaventurados los pobres. Créete, bienaventurado soy yo, Dios mío. Si supieras esta noche, tantito más y tan poco seno. ¿Te acuerdas de mí? ¿De el que fui yo, la chiva? Ese era yo. Ese era yo. He cambiado mucho, Diosito. Mucho he cambiado. Hubo un día en que tuve otras cosas. Una madre. Amigos. Ambiciones. No. Y hasta la pata estilo. Teresa. La chamaca de enfrente. ¿Te acuerdas? Fuimos novios una semana. De esto hace veinte años y todavía me acuerdo. Tenía la naricita así para arriba. Y los ojos de Capulines. Pelones, pelones. Y aquel beso que me dio. Cuando le pegué al toro loco porque le estaba jalando las trenzas. Me puso un ojo de cotorra. Me puso un ojo de cotorra. Roja. Y se fue corriendo con harta vergüenza. Y yo anduve todo el día. Ese y muchos otros. Y hasta ahorita. Y cada vez que me acuerdo, como loco, todo suato. Como caminando para arriba entre nubes. Pero... De repente... ¡Sas! Al suelo. Todo acabó para mí el día en que... Todo fue como una horrible pesadilla de la que no puedo despertar todavía. Y me quedé solo para siempre. Ya ni su imagen bendita me acompaña. Por más esfuerzos que hago por acordarme de ella. No, no, no puedo. Solo veo unas manos... Blancas... Suaves... Que me acariciaban. Y unos ojos... Color de... De ternura. Que hace que ese no es color. Pero no me acuerdo que tuvieran otro. Y me veían hondo y profundo. Y yo era feliz. Y era niño. Y uno debe haber crecido. Aunque me quedara enano. Ay, Dios mío. Que si de a ellas me vieran estas fallas. Qué vergüenza, Dios mío. Ayúdame, Dios mío. Ayúdame a ser hombre. Dame fuerzas para luchar contra la vida. Hazme sentir un ideal. Hazme sentir ambiciones. Y te prometo que yo pongo el resto. Lucharé. Trabajaré. Ya está, jurado. Desde mañana soy un hombre nuevo. Sonido de placer. Sonido de placer. Te perdón. No!